Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bravo Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Mirro! Argentina Hola 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 Gracias a todos, ISJ Hola, soy soy Bienvenidos Yo, que quería hablar de la gente Me gustaría hablar de la gente Pero yo creo que tenemos muchas ganas de venir a la Argentina Así que estamos súper contentos de estar aquí Y ya está. La gente también tiene muy conocimiento, pero ¿me gustaría ir a la gente? ¡Una gente! Bueno, Argentina es super famosa por varias cosas. ¡Detente! ¡Yo quiero ir a Omenisco! ¡Omenisco! ¡Quiero ir a Omenisco! ¡Iguazún! 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 ¡Asado! 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 ¡Muy rico! ¡Muy rico! ¡Muy rico el asado! ¡Mamá! ¡Bulgol! Sí, se parece a una comida coliana de hecho A ver Mónbebe Hay algo que está en la imagen Si, ¿qué es lo que nos llama? Oigan, no conocemos de las mónbebés A mí me conocemos de los mónbebés Sus menores ¿Lo conocemos demas? ¿Qué son? ¿When? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Están listas para divertirse! Bueno, recién tuvimos mucho ritmo Ahora nos vamos a tranquilizar un poquito, ¿les parece? ¿Les gustaría? ¡Gracias! ¡Gracias!